Hay que entender que el INAI no forma parte del Poder Ejecutivo y es un garante de los derechos humanos. Por eso lo respondo con toda precisión, es importante que esta institución mantenga su compromiso con las personas, con la autonomía que le dota la Constitución y que este instituto, bueno, pues forme parte como las demás instituciones que ustedes están invitando a participar de garantizar la vida democrática de México. La transparencia, lejos de representar un obstáculo para la gestión del gobierno, abona construir una democracia más abierta, incluyente, plural y respetuosa de los derechos humanos, por lo que debemos seguir trabajando para robustecer este valor al interior de las instituciones gubernamentales, más ahora, cuando necesitamos acciones efectivas y respaldos tan relevantes como el que hoy nos brinda la NADE ante los desafíos propios de los tiempos que corren.